Música Tenemos mucha razón para salir en la calle a refugiar la presencia de funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Los dólares jugados por Macri y sus amigos son la gran deuda generada con nuestro pueblo. Exigimos que se hagan cargo de la deuda los que se favorecieron con ella a través de la especulación financiera y la fuga de capitales. Porque juegan las tropas yanquis de la Argentina y juega el Fondo Monetario de la América Latina. No nos vamos a quedar en casa cuando el Fondo Monetario Internacional viene a quedarse con lo nuestro. Las deudas se pagan, las estapas no y estos tipos nos quieren estafar compañeros. Esta es una lucha antiimperialista porque hoy nos van a decir que no hay plata. Pero, ¿cómo va a haber plata si se han robado el país y se lo siguen robando? No puede pagarse la deuda externa con el hambre, con la miseria de nuestro pueblo, con la falta de trabajo, con la falta de hospitales públicos, con la falta de educación pública y gratuita. No podemos hacer ningún tipo de concesiones cuando sabemos que la Urizada no tiene ni calzado para ir a la escuela, cuando sabemos que hay hambre en los barrios, cuando sabemos que falta laburo y que los que tienen laburo tienen un sueldo que no les alcanza para vivir. Suspendamos todo porque la verdad es con el pueblo.